Hola, bienvenidos a un nuevo webinar organizado por la red de portales it-latino.net. Hoy tenemos con nosotros a Uriel Cort, el Business Analyst en Dacgnosis, una empresa con sede en Barcelona que está espacializada en el desarrollo de herramientas de análisis de negocios. En este webinar, Uriel Cort nos va a presentar una de sus últimas novedades, DKS Social Smart, que es una solución de inteligencia competitiva y análisis de sentimiento en las redes sociales. Sin más, voy a abrir ya el micrófono a Uriol y le voy a pasar los mandos. Uriola, adelante. Bien, pues gracias Marina. Efectivamente, os vamos a explicar hoy nuestra solución de análisis de redes sociales. Primero que todo, voy a hacer una breve interagnosis. Dacgnosis es una empresa especializada en análisis de datos. Intentemos ir un paso más allá del tradicional BI y lo que hacemos es no solo hacer todo el proceso de recolección de datos y conversión en información, sino que añadimos también elementos de análisis de minería de datos para integrarlo con nuestras soluciones y que nuestros clientes puedan disponer de mejores análisis a la hora de tomar sus decisiones. Somos expertos en dar la visión global de que necesita un negocio, no solo a partir de los datos de una empresa, sino también haciendo estudios de mercado sobre la opinión de los clientes, cogiendo datos externos de otras fuentes y analizando también la competencia para que al final puedan tener el máximo de información disponible a la hora de tomar la decisión. Nuestras soluciones se integran desde los KPIs tradicionales, mapas, reports y resultados de análisis de data. En hecha esta pequeña introducción, voy a pasar a nuestra herramienta Social Smart de inteligencia competitiva para redes sociales. Como sabrás, hoy en día hay un montón de redes sociales, un montón de mensajes, cada día se generan más de 1.500 millones de actualizaciones de estados, 200 millones de tweets, aparecen nuevas redes, etc. El tema es cómo saber yo qué es lo que está pasando, qué es lo que está hablando la gente de mi marca y de mis competidoras. Puedo seguir mis cuentas a mano, pero esto tiene la dificultad primera que si hay muchos mensajes de usuarios es difícil, no tengo información de fuentes que no esté controlando, no esté siguiendo activamente, quiero histórico y además no estoy analizando mi competencia. Después tenemos herramientas de monitoring, que sí que son capaces de hacer estas cosas, pero que la calidad de datos generalmente es bastante pobre, tengo duplicidades, tengo mensajes irrelevantes, puedo perder datos, no tengo un análisis de sentimiento efectivo y aunque tengo visualización, tengo pocas capacidades de análisis. Bien, ¿cómo puedo entender qué es lo que está pasando en las redes? Pues bien, nuestra aproximación es, primero, integrando los datos de todas las cuentas que tengo en las diferentes redes sociales, definiendo sobre estos datos unos KPIs transversales, que sean válidos para todas las redes sociales y que sean autoexplicativos, que se entiendan rápidamente lo que significa, y finalmente comparando los datos con los de mi competencia. Es decir, el número de seguidores, el número de mensajes que yo puedo hacer en las redes, mil pueden ser muchos o pueden ser pocos, en función de lo que está haciendo mi competencia. No tengo un valor de referencia, sino hago esta comparación con mi competencia. Y la segunda pregunta es, ¿cómo puedo entender con quién está pasando? Es decir, ¿qué personas son las que están hablando más de mí? ¿De qué manera hablan? ¿Si es positivo o negativo? ¿Qué sentimiento hay en general hacia mi marca y hacia las competidoras? Bien, para todo eso hemos desarrollado nuestra solución de KS SocialSmart, para conocer de un vistazo cuál es la posición en el mercado social, poder comparar los datos propios con los de los competidores, visualizar la información y poder generar informes. Bien, SocialSmart se divide en tres partes. Primero, tenemos la parte de benchmarking, ahora después veremos una demo, en la que hacemos es integrar los datos de competencia, los propios y definir una serie de indicadores, que son estos que vemos aquí. El alcance de la actividad, que es decir, el número de seguidores que tengo en las diferentes plataformas, la actividad, que es el número de tweets, el número de mensajes en Facebook, etc. Amplificación, que es el número de retweets, likes que tengo de mis mensajes, y conversación, que finalmente es el número de respuestas y comentarios que tengo a mis mensajes. Finalmente, la parte de reputación, que es el sentimiento que generan estos mensajes. Bien, tenemos una segunda parte, que es la análisis del sentimiento. Aquí lo que hacemos es, de todos los mensajes recogidos, hemos desarrollado nosotros un sistema propio de clasificación del sentimiento de esos mensajes. Como sabes, en el mercado hay ya herramientas que hacen esta clasificación, pero generalmente se basan en diccionarios de palabras, y la precisión de esta clasificación generalmente es baja. Entonces, lo que hemos hecho es desarrollar un sistema propio, utilizando lenguaje natural, semántica y sintáctica, y hacer que este motor tenga un porcentaje de acierto muy superior a lo que tienen normalmente. Una vez tenemos estos mensajes clasificados, lo que hacemos es mostrarte la lista, detectar cuáles son los temas de los que más se hablan en positivo y en negativo. Le damos la posibilidad también al usuario de reputarlos, porque aunque tenga más precisión, siempre va a haber algún mensaje en el que no sea tan preciso. Finalmente, podemos analizar por marca, origen y usuario cuáles son estos mensajes de sentimiento. Y finalmente tenemos la parte de escucha activa. Esta se parece más ya a las herramientas tradicionales de monitoring, que aquí lo que hacemos es definimos, aparte de tu marca, todas las palabras relacionadas con ella que creas interesante trazar, y a partir de esto identificamos cuáles son los temas que más se asocian a esta marca, los usuarios que más hablan de ti, de tu competencia, cuáles usuarios tienes propios, cuáles son compartidos, cuáles son únicos, qué influencia tienen estos usuarios, etc. Pero bueno, lo mejor será que veamos en marcha esta herramienta para ver cómo funciona. Aquí tenemos el panel de entrada de Social Smart. Voy a poner un par de ejemplos. Este es un ejemplo hecho en base a datos de empresas de e-commerce de aquí a España. Como veis, teníamos los cuatro indicadores que decíamos al principio. Aquí tenemos una referencia y la posición actual. Y aquí tenemos las pestañas para entrar a hacer el análisis. Solo un comentario rápido. Esta herramienta está desarrollada con DashView, que es nuestra herramienta de cuadros de mando. Una herramienta muy fácil de usar, que permite desarrollar cuadros de mando, asociarlo a reports, a mapas, a filtrar la información, etc. Bien. Como decía, para Benchart definíamos cuatro parámetros. Quedan alcance, actividad, amplificación y conversación. El alcance es el número de seguidores al que llamamos sumados todas las plataformas. Aquí tenemos tres marcas, marca uno, marca dos, marca tres. Dos plataformas de las que estamos cogiendo datos, Twitter y Facebook, y diferentes meses en los que estamos recogiendo. Aquí podemos ver el valor absoluto del número de seguidores. Vemos que se acaba más por delante con 332.000. Las otras que tienen 101.000 y 65.000. Estos gráficos se pueden ampliar para visualizarlo con más detalle. Se puede también dar la vuelta para ver el detalle en una tabla. Y finalmente se puede exportar a Excel. Esto es válido para todo el cuadro y para todos los gráficos que aparecen. Bien. Aquí vemos después la segunda parte es el porcentaje o el share del mercado a lo largo de los meses. Habíamos visto que las marcas crecían. Esta marca, aunque va por delante, como vemos, a lo largo de los meses está perdiendo un poco de share, mientras que a las otras, sobre todo a la azul, le está ganando. Finalmente vemos aquí el share actual, estas tres marcas y las variaciones, diarias, semanales y mensuales, para tener también una referencia de cómo ha evolucionado este indicador. Para los otros indicadores tenemos los mismos gráficos y la misma distribución de la información. Actividad, aquí es el número de mensajes que se ha estado generando, nuestra marca y las competidoras, tanto en Twitter como en Facebook. Evidentemente, en cualquier punto se puede filtrar la información y en lugar de ver las dos plataformas, pues solo Twitter o Facebook o Barcelona, Mark, etc. Esto también es válido para todo el cuadro y para todas las pestañas. Bien. Actividad, como decía, es el número de mensajes. Vemos que aunque la marca 1 tiene un número de seguidores mucho más alto, realmente la actividad, su actividad no es de las más profundas. Después tenemos los dos últimos indicadores, que eran amplificación, desde el número de retweets o el número de likes, la difusión de estos mensajes, que te da idea de cómo se difunden tus mensajes y que te ayudan a entender el concepto de si tú lo que quieres evidentemente es captar más gente, pues aquí lo que estás viendo es si tus mensajes están llegando a más gente, más allá de tus propios seguidores. Y finalmente tenemos la parte de conversación. Donde aquí lo que vemos es el número de personas con las que has hablado y lo que te da es una idea de fidelización. ¿Cuánto está interactuando la gente contigo? Y aquí lo que te interesa evidentemente es aumentarla en el sentido de cuanto más interacción tenga con mis clientes, más fidelizados van a estar conmigo y también más información voy a tener de lo que piensan, de cuáles son los primeros productos, etc. Bien, esta es la primera parte. La segunda es la parte de análisis de sentimiento. Como os decía aquí, el principal elemento, la principal ventaja del sentimiento es cómo se realiza este análisis. Es decir, como os decía, se hace un análisis mediante lenguaje natural, donde se identifica de cada frase cuál es el sujeto, cuál es el objetivo y en base a la información que disponemos en nuestra base de datos acabamos determinando cuál es el sentimiento del mensaje. Aquí vemos una serie de mensajes, el sentimiento que les he asignado, la plataforma en la cual aparecía y al final tenemos el centro de gemas positivos de cada una de las marcas. Como veis, ronda sobre el 40, el 40%. Otra cosa que podemos hacer es la visualización de un mapa. Aquí lo que hemos hecho es representar, en base a la ubicación, qué cantidad de mensajes tengo por marca en cada uno de los barrios de Barcelona. Aunque tanto en Twitter como en Facebook la información geolocalizada es poca, lo ponemos después en otro ejemplo, sí que al menos nos sirve para tener una idea de dónde se está hablando más o de nuestra marca o de nuestros productos. Aquí podemos ver cuántos ideales tenemos en cada uno de los barrios, por código postal, etc. Y finalmente, para este primer ejemplo, lo que podemos hacer también es todo esto pasarlo a un report. Como decía, nuestra solución permite integrar reports y automatizarlos para envío por email, etc. Aquí lo que vemos es que podemos seleccionar la marca 1 y lo que nos aparece después de los indicadores que decimos por marca, cuál es la media de las marcas y cuál es el valor de la nuestra. Este report se puede generar, se puede enviar cuando haga falta. Voy a enseñar otro ejemplo. Este caso es la parte que os comentaba de escucha activa. Es decir, aquí, hasta ahora, la parte de benchmarking y sentimiento lo que yo hacía era definir las cuentas que yo quería seguir, las mías y las de la competencia, y estaba analizando simplemente mensajes que aparecían en estas cuentas. Aquí lo que hacemos es definir palabras clave que queremos seguir. Es decir, podemos, aparte de nuestra cuenta, evidentemente la gente estará hablando más de nosotros, a veces haciendo referencia a nuestra cuenta, a veces sin hacer referencia. Este es un ejemplo hecho para la palabra Barcelona, para lo que llevamos de mes. Y aquí lo que tenemos es todos los mensajes que contiene en Barcelona, que se han generado durante estos días, se han ido recogiendo y guardando la base de datos. A partir de estos, se han generado los indicadores parecidos a los que comentábamos antes. Tenemos actividad, que sigue siendo el número de mensajes que se generan cada día. Como vemos, al ser la palabra Barcelona, está muy relacionada con el equipo de fútbol y todos estos picos se corresponden a los partidos, sábados, el Copa del Rey, etc. Después vemos, aquí tenemos el alcance, es decir, la gente que ha recibido algún mensaje con la palabra Barcelona en primer nivel y en segundo nivel, es decir, la gente que lo ha recibido a partir de un retweet. Amplificación, son número de retweet, número de likes. Y autores, son un número de autores diferentes que han hablado o que han generado algún mensaje con la palabra Barcelona en valor absoluto y multiplicados por su cloud también para tener una medida de la influencia. Después tenemos otra parte, que es la localización, parecía la que veíamos antes. Aquí lo que tenemos es, por un lado, el porcentaje de mensajes que están localizados, que en este caso son solo un 3%. Aquí vemos, vamos a hacer zoom en qué ubicaciones se ha hablado más, Barcelona, Madrid, Turquía, etc. Y aquí vemos una pequeña selección de estos mensajes donde se han generado la información que tengo. Pues puedo ver en qué sitios se han generado estos mensajes. Puedo ver también el contenido del mensaje, etc. La 23, problemas, todo en la red de vidrieta. Como veis, pues donde están, generalmente, la mayoría de mensajes vienen a partir del Foursquare, que es el que, generalmente, tiene la geolocalización. Después tengo la pestaña de influenciadores, que aquí lo que veo es las personas que más han hablado de esta palabra en este tiempo. Aquí tengo la gente que más ha hablado, diferentes usuarios. Y aquí debajo tengo la gente con mayor número de seguidores que han hablado. Vamos a París Hilton, Al-Hanussan, David Bisbal, de estos porque, justamente, en estos días estuvieron por Barcelona y, evidentemente, cualquier mensaje que hacían ellos tenía mucha más repercusión que cualquier otro usuario con muchos menos seguidores. Igual que tengo para influenciadores, puedo verlo por temas. Es decir, qué temas son los más relacionados con Barcelona. ¿Qué hashtags, en este caso, son datos de Twitter? Pues, bueno, Barcelona, evidentemente, el primero. Después tenemos, pues, Fútbol Club Barcelona, BCN, Empleo. Podemos movernos para aquí para ver el resto de la gráfica. Muchas, muchas relacionadas con el Barça, obviamente. Después, pues, temas más como Trabajo, el Real Madrid, evidentemente, la Liga, España, etc. Aquí vemos también cuáles son estos mensajes. Leo Messi, la mayoría también, evidentemente, hablar. Y, finalmente, aquí arriba lo que vemos es, esto también se puede mover y organizar como uno quiera, la distribución de idioma en función de estos mensajes. Muchos en español, algunos en inglés, etc. Bien, finalmente, las dos otras cosas que podemos ver aquí es la lista de las personas que han hablado, como decíamos, Paris Hilton, Alejandro Sanz, David Bisbal, los demás, porque, justamente, esos ya están por Barcelona. Carlos Puyol, César Fábregas, evidentemente, todos los del Barça también tienen un gran número de seguidores, como vemos aquí, pues, 5 millones, 3 millones, etc. Y, finalmente, mensajes. Es decir, cuáles son los mensajes que han generado esta gente y a más sitios han llegado. Aquí vemos, pues, la de Paris Hilton, el de los primeros, subo cenando con Risto Magide, supo de fiestas, etc., etc. Muchos del Madrid también, evidentemente, el partido entre el Barça del Madrid próximo también genera muchos mensajes. Y, después, pues, como comentaba, el Bisbal, a la hora del día 8 y 7, que estuvo aquí haciendo un concierto, etc. Bueno, pues, hasta aquí un poco las demos del producto. Vuelvo un momento a la presentación. Rápidamente, ¿cuál es la arquitectura de este sistema? ¿Cómo funciona? Pues, bien, yo tengo el cuadro de mando, como habéis visto, está accesible vía web. Esto funciona como software as a service. Lo que se hace es que se define una serie de perfiles que se quieran seguir y un testabro de palabras que se quieran seguir. En base a estos perfiles y palabras tenemos un motor de seguimiento que utiliza NIP, que es una empresa que proporciona los datos de Twitter de forma profesional. No sé si sabrás, pero tanto Twitter como Facebook dispone de una serie de APIs abiertas al público, que sean gratuitas, pero que no tengan ningún tipo de garantía ni de calidad de servicio. Después hay dos empresas, básicamente, en IP DataSeed, que lo que hacen es tener acuerdos con Twitter y ellos sí que te pueden garantizar que todos los mensajes que contengan la palabra clave que tú estás buscando o la cuenta que tú hayas definido, los vas a recibir. Los otros, evidentemente, al tener que realizar un servicio profesional, lo que hemos hecho es un acuerdo con NIP en este caso, que nos garantiza que todos los mensajes que sean de esta cuenta o que contengan las palabras clave que tú estás buscando, las vas a tener. Igualmente, recogemos datos de Facebook, de Google+, de blogs y de donde se crea necesario trazar. Toda esta información acaba en un repositorio analítico. Nosotros usamos siempre, lo que siempre nos da soluciones, bases de datos columnares que te permiten una gran facilidad y potencia a la hora de analizar los datos. Sobre este repositorio, pues como decía, guardamos los datos y después, a partir de esto, hacemos todo el procesado, lo que es tanto generar los indicadores como el cálculo de sentimiento y algunas personalizaciones que nos haya pedido alguno de nuestros clientes. Finalmente, con esto, generamos todos los resultados y pasa a nuestro servicio de datos, que es un servidor, que es el servidor del cuadramando, como hemos visto, que permite, pues como ya también habéis visto, en cualquier momento, filtrar la información por cualquiera de los campos que se quiera, tanto desde la lista de selectores como desde el mismo gráfico, generar informes, cruzar los datos y ponerlos sobre un mapa, etc. Aunque la solución tiene un estándar, después también se puede portar a una lista para cada cliente en función de sus necesidades. En fin, como características principales, ya un poco a modo de resumen, pues tenemos, como ya has visto, interfaz gráfica sencilla y amigable, muy fácil de utilizar y muy fácil de entender. Después tenemos una alta calidad en los datos, como acabo de explicar, nosotros podemos garantizar que tenemos todos los datos de feed relacionados con lo que se esté buscando. Ahora, la información se puede organizar de forma fácil y personalizable, tanto aparte del mismo cuadro que como también habéis visto, se puede cambiar la organización, como si después esta solución se puede integrar con otros cuadros o con información específica que quiera el cliente que quiera cruzar y visualizar sobre ese cuadro. La información se puede filtrar por cualquier campo en cualquier momento, aquí no hay tablas precalculadas ni hay esquemas cerrados, como comentábamos, al usar una base de datos columnares nos permite una gran facilidad de análisis y por lo tanto podemos en cualquier momento filtrar la información por lo que queramos y todos los datos se van a recalcular en base a estos filtros que hayamos aplicado. Filtros que pueden ser desde la plataforma o la marca, un día en concreto, un tema, una persona, etc. De los indicadores pues también tenemos la evolución temporal y tenemos poder compararlos pues tener una idea de nuestra posición relativa en las redes sociales. Podemos también generar informes en cualquier formato de los indicadores que decíamos. se pueden exportar a Excel, PDF, se pueden mandar por mail, se puede automaciar este envío, etc. Y finalmente se trata de una solución SaaS, es decir, el cliente no tiene que instalar nada, nosotros tenemos nuestro propio data center donde tanto recogemos los datos, hacemos los análisis y sobre ese data center también corre la aplicación, simplemente vía web se accede con el nombre de la organización, usuario y password y a partir de ahí se puede empezar a trabajar sin tener que hacer ningún tipo de instalación. ¿Cómo definimos de la herramienta? Pues bien, esta herramienta está pensada sobre todo para social media managers, para comunidades un poco menos, la idea es que puedas saber rápidamente cuál es la posición en, cuál es tu posición y cuál es la repercusión que tienen tus acciones en las redes sociales, la idea es que en lugar que pases de visualizar a entender realmente qué es lo que está pasando en las redes, que desde una única plataforma puedas encontrar lo que está pasando en todas las diferentes redes sociales, y así poder evaluar cuál es tu desempeño en los medios, analizar también el sentimiento hacia tu marca y hacia las competidoras, sacar el máximo partido de la información que proporciona las redes sociales y poder, en base a ello, definir estrategias comerciales, si sabemos qué características se valoran más y cuáles son las que se valoran menos de nuestro producto, también podremos saber cómo adecuar tanto de nuestros productos como nuestro marketing, estas características, a la hora de tomar las decisiones, pues también tendremos, podremos tomar decisiones basadas en datos en social media, no solo con los datos que estamos recogiendo nosotros, sino también, como acabo de decir, en base a estos datos que hemos ido viendo en las redes sociales, podremos tomar decisiones adecuadas. Y finalmente, también descubrir dónde y con quién actuar, es decir, esta herramienta también nos permite detectar cuáles son los máximos influenciadores de nuestra marca y también cuáles son los máximos detractores y esto nos da la información necesaria para poder actuar, ya sea contactando con ellos, ofreciendo promociones, intentando resolver sus problemas, etc. Y bien, eso es todo, pues gracias por vuestra atención, espero que lo encontréis útil y cualquier cosa os podéis contactarme, aquí está nuestra web y nuestro email. Muchas gracias. Bueno, Uriol, muchas gracias por tu ponencia. Yo tenía unas cuantas preguntas para hacerte. Sí, por favor. Mira, para empezar, una pregunta así concreta. Es respecto a la posibilidad de uso multidioma, es decir, vuestra herramienta permite también analizar los mensajes en las redes sociales pues de empresas que por ejemplo pues tienen un alcance más allá del ámbito de un idioma en concreto. O sea, ¿nos podría analizar también mensajes de Twitter en inglés, en francés o no? Sí, por supuesto. O sea, por un lado tenemos la parte de detección de idioma como hemos visto en el momento que sabemos de qué idioma habla. Ahora la parte de sentimiento está trabajando para las lenguas oficiales de España, o sea, castellano, catalán, euskera y inglés y en breve añadiremos también el resto de idiomas porque al final la misma estructura que estamos definiendo casi que sería medio independiente del idioma. Y otra pregunta sería en relación al filtraje. Este filtraje digamos que los campos los pueden ir estableciendo los usuarios, vuestros clientes de hecho, los usuarios que son de vuestra herramienta o tienen que estar ya predefinidos por vosotros. ¿Cómo funciona? ¿Hay una cierta flexibilidad en este sentido? De entrada, como comentaba, nosotros tenemos una solución estándar en cuanto a lo que se está mostrando pero después evidentemente toda esta información es modificable en función de la demanda del usuario. Nosotros tenemos el cuadro de mando del desvío que se configura a partir de una serie de XML y de un asistente de configuración donde tú puedes definir lo que quieres. En el momento de implantación de la herramienta nos han pedido también casos concretos modificaciones y se pueden hacer dentro del plan de implantación. En la herramienta propiamente dicha lo que tú puedes hacer básicamente es filtrar la información por los diferentes campos que se te proponen pero no cambiar la información que estás viendo. Nos has hablado de las capacidades de exportación de los datos que se pueden obtener a través de vuestra herramienta. No sé si ahora es posible o más adelante os lo planteáis. ¿Esta herramienta la podríamos integrar con por ejemplo sistemas de CRM que ya tengan las empresas? ¿Os lo planteáis o de momento es algo que no...? Sí, la verdad que la parte del social CRM es un tema del que se está hablando muchísimo ahora. Sí que estamos planteando o estamos intentando ver cuál es la mejor manera de integración. De hecho tenemos un proyecto concreto con una compañía en la cual estamos intentando a partir de los emails de sus usuarios de sus clientes intentar reencontrar las cuentas que tienen en redes sociales para integrarlas también como parte de la información de este CRM. Por otro lado también hay el enfoque de directamente usar cuentas de Twitter como servicio de atención al cliente y también estos datos que pasen directamente del CRM. En principio todos los datos como te comentaba están recogidos en base de datos y si hay un campo que nos permita unir uno con otro la integración es fácil y es posible. Otro tema que todavía está en desarrollo tanto por nuestra pata como por muchas otras empresas es definir cómo tiene que ser este social CRM y qué cosas tiene que contener y cómo interactuar con los clientes. Pero sí es un tema en el que también estamos interesados y en el que estamos estudiando posibilidades. Y en relación a la posibilidad de ubicar a los individuos o las personas que hayan pues hablado de las marcas o de las organizaciones en las redes sociales ¿esto se podría utilizar también para montar campañas por ejemplo de marketing contextual? ¿Tú crees que es una línea de futuro? Sí Bueno el tema del marketing contextual sobre todo por el tema de Foursquare está funcionando mucho ahora la herramienta nuestra herramienta en concreto pretende ser más de análisis que no de acción inmediata es decir nosotros estamos viendo los datos agregados por día y a partir del día siguiente no es una herramienta digamos de reacción al momento sino más de análisis pero está claro que la parte del marketing contextual que tú comentabas sobre todo en base a temas geográficos está muy al alza y de hecho incluso se habla que la web 3.0 va a ser eso va a ser el hecho de añadir toda la información geográfica y que todo lo que te estés tú recibiendo vaya condicionado en base a tu posición desde luego es un tema muy interesante y que tiene muchas posibilidades y seguro que va a dar muchos en los próximos años vuestra herramienta está ya en el mercado está ya se está comercializando ¿es así? sí 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 solamente ya la tienen algunos de nuestros clientes de hecho un poco los ejemplos que he enseñado son ejemplos despersonalizados porque están basados en datos de empresas que ya están utilizando esta herramienta nosotros de entrada la estamos vendiendo como como proyecto casi es decir está la herramienta cerrada pero sí que lleva una parte de implantación que es la de saber cuáles son tus cuentas pero también analizar cuál es tu principal competencia qué cuentas tiene dónde están y en base a eso un poco a adecuar el el cuadro de mando a esta a esta información y sí sí la verdad es que estamos comercializando y estamos contentos con el éxito que está teniendo sé que a veces el tema de las referencias es un poco complicado por temas de confidencialidad pero no sé si nos podías destacar alguno de estos proyectos recientes que que habéis llevado a cabo pues sí evidentemente el tema confidencial es importante justamente por eso nos hemos enseñado marcas te puedo decir esto como una es una empresa de e-commerce bastante importante de España otra es una administración pública no te puedo decir demasiado más especialmente en el segundo caso porque es un proyecto que se lo toman mucho como de investigación y no quiere hacer propaganda que está que esté toda la herramienta con todos los cambios que ellos quieren porque tienen cosas muy especiales pero vaya que son sí podríamos llegar a dar quizá alguna referencia que no así tan abierto y de momento qué feedback habéis recibido bueno los servicios son buenos sobre todo por la capacidad de analizar y de determinar los temas y los usuarios con más actividad por un lado y por el otro lado también gusta mucho es la parte de benchmarking es decir el poder estar comparado con tu competencia y después hay un tercer tema que también se ha valorado mucho que es el tema que es el software de service es decir que las empresas no se tienen que preocupar de nada ni del hardware ni de recoger ya las datos sino que saben que nosotros les podemos asegurar toda la calidad de datos evidentemente como parte del feedback también estamos estamos incorporando sugerencias al desarrollo del producto temas que veamos por ejemplo de mapas pues hay otros indicadores que se creen interesantes estamos viendo cómo incorporar y después estamos también viendo cómo hacemos integración con otras herramientas o con otros datos como por ejemplo el índice cloud que es un índice de referencia sobre cuán influente es una persona en la red son datos que son de otras digamos empresas que también se dedican al tema de las redes sociales pero con nuestros clientes consideran interesantes y que estamos viendo la manera de integrarlos también en nuestro cuadro de mando para como decíamos poder integrar toda la información centralizada en un único sitio Nos comentabas que entre vuestros clientes pues hay diferentes perfiles de organizaciones pero tú en general ¿para qué tipo de organización dirías que puede ser útil DKS Social Smart? Bien cualquier empresa que realmente tenga una presencia en la red que tenga productos digamos de gran consumo ya sea pues como decíamos o e-commerce o comercios más tradicionales por un lado después empresas como administraciones públicas empresas de servicios es decir cualquier empresa con un mínimo de relevancia que quiera realmente saber tanto lo que pasa con sus cuentas como poder analizar qué es lo que está haciendo su competencia para ellos es una herramienta muy útil es decir ahora hay herramientas de monitoring pero no hay herramientas de benchmarking hoy en día hay muchísima información circulando por la red el otro día salió un informe que el 60% de los usuarios que se compran un coche cambian de opinión sobre qué coche se van a comprar en base a la información que encuentran en la red por lo tanto este análisis lo consideramos muy importante entonces cualquier empresa que realmente quiera saber lo que está pasando y quiera también saber qué es lo que está haciendo su competencia para cualquiera de esas empresas va a ser muy útil esta herramienta Decías que actualmente es un ámbito en desarrollo que todavía no hay muchas herramientas de benchmarking probablemente en el mercado sí que hay alguna más aparte de la vuestra ¿cuál dirías que son los puntos más relevantes? ¿cuáles son las ventajas de vuestro sistema respecto a otros que hay en el mercado? Bien tiene varios el primero creo que es como también había comentado el tema de la recogida de datos la calidad y el poder asegurar y garantizar a los clientes que van a tener todos los datos esos datos van a estar en un data center sin que ellos tengan otro par de nada y que siempre van a estar ahí disponibles después la parte de benchmarking también es muy importante el hecho de que vas a poder comparar estos datos con otros datos de la competencia la capacidad de integración como veíamos pues con mapas con informes poder sin realizar todo en una sola plataforma creo que estas serían principalmente y después sobre todo también comentábamos el tema del análisis de sentimiento el saber tener una un porcentaje de aciertos bastante alto en comparación con otras y finalmente el hecho de que te permite automatizar toda una serie de procesos de análisis de redes sociales que actualmente se están haciendo consultores o empresas especializadas pero se están haciendo de forma manual y no se realmente te va a permitir automatizar todos estos procesos en relación al análisis de sentimiento que comentabas ahora volviendo un poquito atrás una pregunta pues bueno quizás a un nivel más técnico ¿cómo se definen los análisis los parámetros pues para clasificar estos los mensajes pues en los tres colores que no que mostrabas en tu presentación ¿cómo lo hacéis? ¿tenéis ya unos parámetros base definidos y luego trabajáis con el cliente para definir algunos más ¿cómo funciona esto? Sí, nosotros tenemos un sistema base digamos basado en text mining y en data mining que ya tiene digamos que ya está entrenado que es un sistema que ya está entrenado con una serie de mensajes por lo cual ya le permite afinar bastante la clasificación y esto es lo que hacemos en función del caso y de lo que del sector en el que se dedica la empresa es coger un conjunto de datos de mensajes suyos estos mensajes se etiquetan manualmente y estos mensajes etiquetados nos sirven de base para entrenar al modelo de clasificación entonces este modelo digamos aprende qué características son las que determinan si un mensaje es positivo o negativo o neutro para esa empresa porque también digamos el mismo mensaje para la empresa puede ser negativo o puede ser positivo y una vez entrenado este sistema pues empiezan a funcionar automáticamente coge cada mensaje lo descompone en sus partes analiza cada una y le acaba asignando un sentimiento la segunda parte es como yo tengo este como decía yo doy la posibilidad de reetiquetar entonces estos mensajes reetiquetados yo he dicho que es positivo probablemente da negativo también entran a formar parte del conjunto de entrenamiento y hacen que el sistema a lo largo del tiempo digamos vaya afinando cada vez más en esta capacidad de acierto del sentimiento de los mensajes Uriol yo también te quería preguntar por ejemplo una empresa que ahora esté escuchando este webinar y le interese vuestra herramienta ¿cuáles son los pasos para llegar a implementarla? es decir ¿cuáles son los tiempos? ¿cuál es el proceso? porque claro supongo que aunque haya un estándar pues hay una parte importante de personalización ¿no? como nos has comentado ¿cuál sería el esquema que deberían seguir? vale sí por supuesto dependerá mucho de lo que guía la empresa digamos como evidentemente hay un producto estándar con una serie de indicadores que ya están el proceso de implantación es evidentemente contactar con nosotros de doblar a partir de ahí lo que hacemos es tenemos un pequeño periodo de analizar cuáles son tus cuentas buscar cuáles son tus principales competidores algunos puede ser que lo sepas otros no tenemos ahí un pequeño tiempo de consultoría en ese sentido y en base a esto se introducen todos los datos en el sistema y a partir de ahí empiecen a funcionar el sistema funciona desde el momento en que se ponga en marcha empieza a recoger todos los datos con los programas que se han dicho y la visualización es inmediata es decir al día siguiente ya tendrá esa información podríamos hablar de que en una o dos semanas se puede implantar esta herramienta sin problema después si hay personalizaciones como los reports que enseñaba también son estándares pues si tú quieres algún tipo de report más personalizado quieres implementar pues el envío de este report por mail a determinada gente o en determinadas condiciones quieres añadir otro tipo de información pues ya el tiempo simplemente puede variar un poco más en función de estas especificaciones Ya para ir terminando Oriolio también te quería preguntar ¿cómo veis el mercado desde Dagnosis? Porque bueno estamos hablando de nos estás presentando pues una herramienta que hace referencia pues a que permite analizar las redes sociales pues que realmente pues son unas plataformas que se están usando cada vez más y que cada vez más las empresas pues ven la necesidad pues de estar ahí y también de monitorizar lo que se dice de ellas pero por otro lado tenemos la crisis económica que es pues bueno que es bastante importante como todos sabemos ¿cómo lo veis todo? Bueno pues precisamente en tiempos de crisis cuando las empresas se focalizan más en afinar sus targets y en tener conocimiento es decir antes quizás se podían permitir el lujo de una cuenta Twitter o una cuenta Facebook en la que simplemente van posteando mensajes sin analizar qué repercusión tienen estos mensajes pero hoy en día que los costes se tienen tendencia a bajar costes y tal pues necesitas saber a qué mercado por ejemplo vas a a dirigirte o qué cosas vas a presentar y para eso es muy importante esta herramienta evidentemente en el mercado hay muchas herramientas muchas de ellas gratuitas que hacen algún tipo de análisis sobre redes sociales nosotros lo que nos hemos focalizado con todo lo que comentaba de la calidad de datos o de servicios y marketing es en hacer una herramienta que tenga mucha más calidad de las que hay actualmente y por otro lado pues que sea un precio asequible evidentemente todo eso depende de lo que tú quieras hacer pero comparado con otras herramientas del mercado comparado con otras herramientas gratuitas incluso algunas de pago podemos garantizar que los datos son mucho mejores y comparado con otras herramientas de las grandes herramientas de pago pues también tiene un precio más asequible para las empresas en todo caso como te comentaba para departamentos de marketing o para comunicación interesa que trazar esta información que generan los usuarios y que la marca no controla para poder adecuar tus ofertas Muy bien Uriol muchísimas gracias por este webinar por tus explicaciones también posteriores y bueno recordar que todo el mundo que quiera saber qué webinars estamos organizando pues lo puede consultar en tecnowebinars.com ya para cerrar Uriol te pediría por favor si podrías repetir vuestros datos de contacto por si alguien se quiere poner en contacto con vosotros Sí, por supuesto nosotros nos llamamos Dagnosis D-A-T-K-N-O-S-Y-S nuestra dirección web es Dagnosis.com y mi dirección personal es ocort arroba Dagnosis.com Muy bien pues muchas gracias Uriol y hasta la próxima Un saludo Venga, hasta pronto Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!